¡Suscríbete! Está preparado, así que bueno, pues vámonos entonces Tiene la siguiente monta Ya tenemos aquí el sol, lo que va a acompañar al siguiente Y nos vamos, señores, porque ahí lo siguiente es Osvaldo Miranda con el... Te llaman ese muchacho negre Vamos entonces por ahí, señores, en final Bueno, bueno, pues ahorita Vamos a ver, entonces Tiene la monta también el público, señores, señores Y ahí está el muchacho Rundo, señores Un momento que viene Y vamos a decir En toda el fuerte A la mitad, a la mitad, a la mitad Venimos con el plato, a la mitad, a la mitad Un momento, a todos los detenos A todos los detenos de las naciones Y señores, señores Los bienes, a nadie está listo Vamos a ver, a la vez, amantá la día Que ahí está el muchacho Adivinamos el cuero, y empezamos que se le pone el trabajo Vamos a ver, vamos a ver Tiene la oportunidad ¡Aplausos, muchachos!